vamos a ver el tema de el trabajo práctico número 6 de la máquina sincrónica vamos a repasar unas cuestiones ahí que es lo que han hecho con el de algunos problemas, vamos con el problema número 1 quien está en condiciones de encararnos ¿qué es lo que han hecho? bueno a ver ya te voy a compartir pantalla espera un segundo pues ya te voy a hacer anfitrión con anfitrión Marcelo Prado bueno ya podés mostrar a ver el problema 1 ¿qué es lo que han hecho? no 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 ahí se ve ahí se ve un 2N que es extensión nominal pero no 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 Egupe Bien Bien Bien. ¿Cómo, cómo? Para, 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 para. Ajá. Claro, pero la UD2 y la UQ2 no es tensión de ruedas polares. ¿Qué tensión es? Está bien, pero ¿qué tensiones son? ¿De los UD2, profe? ¿Ah? De los UD2. Está bien, pero, perfecto. ¿Penso en instantánea? Debo la tensión instantánea en Borne, que tenés en el eje D y en el eje Q. Donde tenés, para el eje D, la primera ecuación, esa que dice que es R de 2 menos XQ por IQ2. R es la resistencia, digamos, del estator, o de decir, la resistencia del inducido, y después tenés ahí la XQ, que es la corriente, la reactancia en el eje Q, ¿no es cierto? Y bueno, reemplazar y te da UD2, como hemos puesto vos, 0,044 por ID2 sería, menos 2,7 por IQ2, o sea, queda en función de las corrientes. Y la IQ2, que es UD2, entonces, más XD por ID2, más R por IQ2. Y bueno, se vuelve a reemplazar y te queda UD2, más 4,5, ¿no es cierto? Y ID2, más 0,034 por IQ2. Ajá, bien. Bien. Ajá, aquí ha puesto ahí, esto indica que las corrientes tensiones, estas ecuaciones, pueden interpretarse directamente como magnitud de las máquinas trifásicas, el régimen estacionario simétrico. Ajá. Bueno. ¿Están de acuerdo? ¿El resto, digo, está de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Cuántos decimales? ¿Cómo? Capaz que por ahí los redondeo a los decimales, pero... ¿Qué decimales estás redondeando? Sí, lo único que tienen que hacer es reemplazar los valores de QD, que va de 4,5, que es 2,7 y de 2, 0,034. Claro, sí, yo lo negocio. No tengo que redondear nada. Bueno. Ese era el problema uno. ¿El problema dos? Yo, profesor. Brito, Raúl. Bueno. A ver, ya te voy a... Ya te voy a... Habilitar. Bueno, un segundo. Brito. Acá está. Bueno, ya está como hospedador. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Se ve, profesor? Todavía no. Ahora sí. Sí. Bueno, el problema dos dice, teniendo como referencia los ejes de IQ para los signos de corriente y tensiones, se tiene en un cierto estado de servicio de la máquina, del problema que mostró Marcelo, las corrientes ID2 igual a IQ2 igual a menos 680 amperes en valores eficaces. Encontrar el valor eficaz de la tensión de rueda polar UP para que se tenga tensión nominal en bornes. Bueno, ya recién las mostró acá, Marcelo, a las ecuaciones. Sí. Son las mismas, digamos, nada más que, bueno, acá tenemos el valor menos 680. Claro, que es el valor de la corriente. Claro. La primera UD2 da 1,812,88. UQ2 es la tensión de rueda polar. Esos serían voltios, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Sin ponerle la unidad. Ya lo pongo. Ah, perdón. Ahí está. ¿Y eso también? Sí. UQ2 es la tensión de rueda polar. Sí. Bueno, menos 4,5 por 680 y menos 0034 por 680, que son datos. Bien. Y obtenemos que es, UP lo dejamos indicado, menos 3083,12 voltios. Y esto lo ponen entre paréntesis. Claro, porque son dos ecuaciones que se están quedando en función de UP. Claro. Lo voy a poner entre paréntesis para que no se confunda. Bueno. Ahí está, es la unidad. Ahora vemos el valor eficaz de la tensión alterna nominal. Es, bueno, 6.000 sobre raíz de 3, lo que arroja un resultado de 3, 4,64 voltios. Ah, porque la tensión esa, U2 nominal, que tiene de 6 kilovolts, de 6.000 voltios, es una tensión de línea. Entonces, como está en 3, ya está dividido en raíz de 3, porque todo lo que está sacando ahí es la tensión de fase, ¿no es cierto? Así es. Eso te da 3.464,1. Así es, sí. Bueno, acá está la ecuación que U2 de fase es igual a raíz cuadrada de las dos tensiones que calculamos. Sí. Y, bueno, reemplazamos los valores que tenemos acá arriba. De U2 y de U2. Claro. Sí, sí, sí. Y, bueno, finalmente resulta, operando y reemplazando este... Claro, o sea, tiene que despejar, digamos. Despejando el valor de UP, tenemos que es 6.034,97 voltios. La tensión polar. Claro, lo que tienen que hacer ahí es elevar al cuadrado, ambos miembros, cosa que se vuelve la raíz, resolver el cuadrado ese, UP menos 3.083,2 cuadrado, que es un cuadro de un binomio, y en base a eso sacas ahí la... ¿Cuánto valió UP? Recién se despeja, digamos. Ahí ya te ha puesto directamente. Sí, sí. Bueno, ¿están de acuerdo? Sí, profesor. No dicen nada. Sí, sí. Sí, profesor. Bueno, vamos al problema 3. Sí. Bueno, es medio repetitivo, porque dice repetir el problema número 2, suponiendo que XD es igual a XQ, igual a 4,5. ¿Cuándo XD es igual a XQ? ¿En qué tipo de máquina? Bueno, saliente o turbo. ¿En qué tipo de máquina? ¿Qué dicen ustedes? XD es igual a XQ cuando la máquina estuvo rotor. Los valores de XD y XQ son diferentes. Cuando es la máquina de, digamos, de poros salientes. Por eso, cuando ustedes tienen el diagrama fasorial de la máquina, acuérdense, cuando tienen el diagrama fasorial de la máquina, tienen la ecuación, por ejemplo, de tensión, y lo ven en el diagrama fasorial de la máquina de poros salientes, y ven la ecuación de tensión de la máquina turbo rotor, aparece ahí una expresión entre paréntesis, con XD menos XQ, y bueno, y XD, como es igual, se anula, digamos, el término. Por eso vemos que la máquina de tubo rotor podría ser un caso particular, podemos decir así, de la máquina de poros salientes. Bueno. Pero, cuando uno hace un ejercicio, un problema, hay que ir viendo y hay que ir razonando, también lo que se hace, porque si no, el discapético no tiene sentido. Bueno, ¿quién ha hecho el problema 3? ¿Quién ha hecho el problema 3? ¿Nadie lo ha hecho? ¿Bríctor, lo has hecho? ¿Quién es yo? Bueno, Prado, pero... ¿Qué tengo, profesor? ¿Quién ha hecho dos grados? Quiero ver alguna cara de tinta. ¿Villagra, lo ha hecho? No, profesor, todavía no es llegado. No lo ha hecho. ¿Aguilera? Profesor, yo lo tengo realizado al ejercicio 4. ¿Y por qué no lo ha hecho el 3? Lo estaba haciendo con... con compañero, bueno, y quedó hacia el 4. Agüero, el 3. ¿Sin dinero? Ah. Tengo plantelos, ¿tenes dinero? Bueno. A ver, yo te voy a poner como... Hola. Yo al 4 lo tenía también hecho con los chicos. Al 4 y al 5 lo estamos moviendo. ¿Alguien más lo tiene hecho al 3? ¿Barrasa? No, profesor. ¿Niño Singales? No, profesor, no llegué a ser. ¿Luke? Lo tengo planteado en una hoja. Planteado. ¿Pachao? No, profesor, no lo hice al 3. ¿Ornei La Varga? Florencia Río. ¿Rio? ¿Rio? Sí, aquí va. ¿Está muteada? Ahora sí. ¿Lo ha hecho al 3? No, no. La conexión está un poco en el 3. ¿Cómo? Lo que pasa es que la conexión está un poco en el 3. Ah. Bueno, a ver, nos vamos a... ¿Ah? Sí, es el punto... Bueno, yo te voy a compartir este... para que... para que... Bueno, profesor. Espérate. młodel. Quiero私, conozco. Pues... Non, no. Lo que pasa es que la conexión está el 1. Lo que pasa es que los me mire. Lo que pasa es... Upl треб sunk, ya no. No, no. Espera un segundo. Espera que no te puedo... No me responde acá para compartir. ¿Qué pasa? Espera un segundito. Anclaje, me salve. Espera. ¿Tiene el trabajo de matria sincrónica? Sí, sí. A ver, espera, eliminar anclaje. Espera un cachito, ¿no? No sé por qué no me permite compartir. Porque me sale una leyenda, por ejemplo, en Brito, que lo quiero deshabilitar y ponerte a vos, Ornella, pero me sale una leyenda que me dice anclaje. ¿Qué significa eso? ¿Alguno de ustedes sabe? Yo, la verdad, profe, que no sé por qué sale eso. Profesor, capaz que es porque Brito está como... Aparece como anfitrión. Sí, bueno, pero... Capaz que él tiene... Está como anfitrión a Brito y no puedo. Me aparece... Le pongo ahí, me pone... Me dice la leyenda... Anclaje. Es como que... Está anclado, eh. Pero no sé cómo eliminarlo, eh. Eliminar anclaje. Bueno. Disculpe, ingeniero. ¿Me podría aceptar de nuevo? Me voy a conectar desde la computadora porque me quedo sin batería en el celular. ¿A quién a vos, Brito? Pachao. No, profesor, Pachao. Bueno, ya va, pero... A mí no me sale nada, profesor. Estaba buscando a ver si yo tenía algo para eliminar el anclaje, pero no... Ahora me sale como que lo puedo... Admitir, Pachao. ¿Lo admito? Admitido. Mira, yo no lo puedo... No sé por qué, estoy como... A ver, perdón, según. Vamos a hacer una cosa. Voy a salir yo. Y voy a volver a entrar. ¿Ah? Bueno. ¿Quedo como... ¿Qué triunfa? Ahí está, por eso. Ahí sale la leyenda de que usted... El host. Está muteado, ¿no? Ahí está. Sí, ahí está, ahí está. Ya sale la leyenda como que usted es el host. Sí. Espérate, 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 espérate. Listo. Ahorita como invitado. Ahí se arregla. Sí, sí. A ver, pongamos a... A Ornella. Ahí está. Bueno, ya está como... Como hospedador, este... Ornella. Bien, profe, entonces, pongamos a compartir, para ver. Bueno. No sé si se ve algo, profe. Sí. Problema 3. Sí. ¿Qué es el problema 3? ¿Qué es el problema 3? A ver, leelo. Repetir el problema 2, suponiendo que... ¿Qué es el problema 2? ¿Verdad? Sí, 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 te escucho. Suponiendo que X es igual a 4,5. Sí. Es igual a 4,5. Hay que repetir el mismo procedimiento que en el problema número 2, ¿verdad? Suponiendo que el X es igual a 4,5. Bueno, fíjense, no te da una cosa. Si nosotros comparamos el problema número 2 con el problema número 3, ¿en dónde? Le da... En el problema 2 le da una UP de 6.034,97 volts, y en el problema número 3 le da una UP de 4.749,65 volts, que es lo que estaría dando, ¿no es cierto? Sí. Ahí está, a ver. ¿Qué puedo deducir de esto? Sí. Y te digo más, ahí estoy observando que en el problema número 2, vos tenés una UP con letras mayúsculas, y no, no tenés que ponerlo con letras minúsculas, pero vos tenés que ponerlo con letras mayúsculas, no un valor instantáneo eso. Bien, profesor, bien. Tenés que corregir eso. Bueno, bueno, le pregunto al resto de los compañeros ¿qué me pueden decir al respecto? ¿Por qué obtengo este valor para una máquina de polo saliente y por qué obtengo este valor para una máquina turbo-rotor? También se debe a la variación del barrio para determinar la obra. Ojo, estoy preguntando en general. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Claro, en la máquina, en la máquina de polo, sí. Ah, no, iba a decir, en la de polo saliente las corrientes son iguales, en la de turbo-rotor las impedancias son iguales. bueno, pero, para, en la de polo saliente, vos tenés que la reactancia de eje directo es de 4,5 ohm y la reactancia transversal de 2,7. Lo otro, es de 4,5 ohm. Entonces, quiere decir que para una misma potencia y para una misma tensión una máquina de polo saliente va a tener una tensión de rueda polar mayor que la tensión de rueda polar que la máquina de tubo-rotor. Y la tensión de rueda polar está relacionada ¿con qué? Con la excitación. Entonces, si la tensión de, si la máquina de polo saliente tiene una tensión superior, o sea, con la misma potencia y todo, que la máquina de tubo-rotor quiere decir que la máquina de polo saliente necesita una mayor excitación, necesita un mayor campo que la máquina ¿cómo se llama? de tubo-rotor. Y eso es lógico. ¿Por qué? Porque no se olviden que esta máquina tiene un entrehierro prácticamente constante, la máquina tuvo-rotor-rotor. No. Tiene un entrehierro es variable con una relutancia baja en una parte, alta en otra. Por eso que tengo esos valores de reactancia distintos. Entonces, la excitación es mayor. es como que necesito para que el campo se vaya al estator para que induzca tensiones, necesito una tensión de rueda polar un poco más alta en ese tipo de máquinas. Bueno, ese tipo de razonamiento tiene que ir ustedes haciendo y no hacer estos problemas así como logro, porque voy a decir, bueno, yo tengo la misma máquina, la misma potencia, la misma tensión está entre ellas, el estator, en una máquina como en la otra. Pero resulta que las tensiones de ruedas polares son distintas. ¿Cómo la cosa acá? ¿Por qué será? Bueno, ahí está. Acabo de explicar. Bueno, ¿lo has hecho el ejercicio 4, Nela? Sí. Me dejamos por parte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Exacto. Claro, Polar no tiene entrevistos contantes. Claro. La de Turbo Saliente, la de Polo Saliente, digo. No tiene, claro. No tiene entrevistos contantes. Exacto. ¿Qué pasa? Bueno, pero si vos tenés una tensión de ruedas polares inferior, significa que no necesitas tanta excitación para crear el campo, para obtener la tensión de seis kilómetros. de orden. Claro. Claro. Vos guiante de algo. Vos tenés un espacio de aire grande y tenés un espacio de aire pequeño. ¿Por dónde va más fácil el flujo? Por el espacio de aire pequeño, ¿o no? Sí. Busca el camino más fácil. Quiere decir, hablando groseramente, es como que la excitatriz de la máquina de Polo Saliente se tiene que forzar más para tendrá que aumentar su corriente de excitación, no lo dice, no está acá la corriente de excitación, pero eso, acordate que la corriente de excitación I1 estaba en función de la tensión de ruedas polares UP. Entonces, significa que vos vas a necesitar una mayor corriente de excitación en la máquina de Polo Saliente de la máquina con un rotor. Por eso que te está dando en la máquina de Polo Saliente una tensión UP de 6034, casi 6035 volts en contra de 4700, cuál es de 4750, que es 4741,65. Bueno, estamos, vamos al 4, Ornella, ¿lo has hecho el 4? No, estoy planteando mi respuesta para pasarlo a la UAR. Ay, te escucho, entrecortada. Lo que pasa es que aquí donde vivo está un poco mal, señor. Bueno. Te digo que todavía me falta terminar el plantear el programa 4. Bueno, ve, ha vuelto de nuevo el tema este del anclaje. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Gracias. 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 ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, no sé qué ha pasado. Que cuando... O sea, la quiero deshabilitar a esta chica. Y me sale ahí este anclaje y no puedo deshabilitarla. La única manera es que me salga de la reunión y vuelva a ingresar. Me loco, pero bueno. No sé por qué, ya vamos a investigar. Primero a ver que me pasa una cosa. Bueno, vamos al problema cuatro. ¿Quién tiene realizado el problema cuatro? Yo, profe. Bueno, y ya que estamos, ¿lo tenés al cinco? No, al cinco no, profe. No, logré terminar. Bueno, espera, para que no ande en momento de saber lo que haga rato. ¿Quién tiene el cuatro y el cinco? Yo tengo, profesor. ¿Y lo tenés los demás problemas hechos? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. La hagamos fácil. Lo pongamos al compañero Brito. De nuevo, como hospedador. ¿Diablo Aguilera? Ahora son los hospedadores. Bien. Bueno, empecé a explicar nomás. Bien. ¿Lo explico yo? ¿Lo explico yo? ¿Sí? ¿Lo explico yo, Aguilera? No, no, voy a explicar. A ver. Problema número cuatro. Dice una máquina trifásica de 15 megavolt ampere. De 6600 voltios. 50 hertz. Tiene inductancia de eje longitudinal y transversal. En el eje D, 8 mili-enrio. Y en el eje Q, en la inductancia de 5,5 mili-enrio, respectivamente. La resistencia del inducido puede despreciarse. ¿El redor? Si la corriente de campo para la tensión nominal en vacío es de 100 amperes, encontrar M21. Si I2 es igual a menos 500 amperes, e IQ2 es igual a 1000 amperes, estos son valores eficaces de la máquina trifásica. Encontrar el valor de la corriente de campo si la máquina trabaja con tensión nominal en bornes. U2 de pico, tenemos la fórmula que es M21 por omega y por la corriente I1. Entonces despejamos M21 y reemplazamos los valores U2 de pico 6600 sobre raíz de 3, omega 100 pi y la corriente de 100. Claro, pero el desayuno que aparece ahí, disculpame que te interrumpa, es la corriente de campo, es decir, la corriente de excitación. ¿Estamos? Bien. Esta que está acá. Exactamente. El resultado da 0,1715 Hz. Bien. Para las reactancias sincrónicas del eje longitudinal y transversal, el D y el Q, se toma, bueno, las reactancias son omega por L en el eje D. Es omega L, cualquier reactancia. Claro, y omega por L en el eje Q. Perfecto. Reemplazamos los valores, tenemos en XD 2,513 ohmios, y en XQ 1,728 ohm. Bien. Entonces las tensiones instantáneas en el eje D, bueno, la reactancia en Q por la corriente 2, reemplazamos los valores y tenemos valor negativo. Y en el eje Q, tenemos, bueno, como veníamos desde los otros problemas anteriores. Claro, queda en función de UP ahí. En función de UP, sí. Perfecto. Y queda, bueno, acá me falta poner, vuelto como me dijo usted. Entonces, la tensión nominal en Bornes, que la U2 de fase, queda en 3.810,5 voltios. La tensión es bastante grande. ¿Y de dónde la saca esa tensión? ¿Y de dónde la saca esa tensión? Vos has puesto ahí 6600 sobre el red de 3. Sí, acá está. Y bueno, los 6600, eso que vos tenías ahí, es una tensión de línea. Sí. Vos estás haciendo por fase, acá, la tensión, digamos, 1,2 de fase. Si vos agarras, si vos agarras los calculadores, divi de 6600, raíz de 3, que es 1,73, te va a dar el valor ese de 3.810,5. Sí. ¿De ahí sale? La U2 de fase, sí. Bueno, de ahí resulta esta tensión instantánea. Es la raíz cuadrada de esta tensión de fase al cuadrado, más la tensión instantánea del eje D al cuadrado. Reemplazamos los valores. Y obtenemos también, bueno, me faltó acá también. La tensión ocudo. Volta, sí. Por lo tanto, el componente de la tensión polar, bueno, reemplazando acá los valores, va de 4.652. Disculpa, la UPS que vos estás sacando, si vos te vas a la expresión que está más arriba de la UQ2, esa, vos habrías que despejar el que dice UQ2 igual a menos UP más XDE igual a UP, bueno. Como la UQ2 vos ya la tenés más bajo el valor, que vale 3.396,16, lo tenés que reemplazar en la expresión aquella, donde dice UQ2 igual a eso. Y de ahí despeja UP, ¿cierto? Así es. Porque ahí ya está hecho directamente. Y se da el valor de 4.652,67. Sí. Es el valor de la tensión de rueda polar, UP. Exactamente, sí. Ahora vamos con la corriente de campo, que está acá arriba. Dice que es de 100 amperes. Bueno, tenemos la corriente de campo. Claro, fijate vos. El valor este que hemos conseguido. Sí. Disculpa. Sí. Fíjate que vos tenés una corriente de campo, originalmente, de 100 amperes, ¿no es cierto? Así es. Pero, claro, pero eso es en vacío, como te dice. Claro. Ahora, después te da como datos la ID2 menos 500, la UQ2, 1000 amperes, etcétera. Quiere decir que ahora la máquina está cargada. ¿Cierto? Y bueno, la corriente de campo, obviamente, al cargarse la máquina, la situación se tiene que modificar. ¿Para qué? Claro. Para mantener, ¿qué cosa? La tensión en borne, ¿cómo? Constante. Constante, sí. Porque eso es... O sea, ustedes, pónganse en el cerebro algo. Eh... En un sistema interconectado, un sistema de potencia, ustedes tienen, qué sé yo, una serie de generadores que están conectados en paralelo, aportando potencia a ese sistema. Cada uno de esos generadores tendrá una determinada tensión en borne. No necesariamente todas las tensiones tienen que ser iguales. Claro. Pero me tengo que conectar en paralelo a la red. Bueno, pero me conectaría a través del transformador. Obviamente. Entonces, me conecto, qué sé yo, a una línea, a la red de 132, me conecto a la red de 500 kilovol, depende. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber fluctuación en la carga. ¿Cierto? ¿Cierto? Así es. Para que eso pase. Para que eso pase, la corriente de excitación se tiene que ir acomodando, o la UP, la atención de rueda polar, se tiene que ir acomodando de tal manera de poder mantener esa tensión en borne. Claro, mantenga constante. Si no, eso, después aguas abajo, supongamos que no sea así, quiere decir que yo, en la calle, en la red trifásica, y después yo me voy a conectar acá, en mi casa, yo en mi casa, ¿cuánto quiero tener? 220 volts. ¿O no? Sí, sí. Ayer quiere tener los 380. Claro. Bueno, pero para que eso pase, la excitación se tendrá que ir acomodando. O sea, todo eso, por supuesto que lo va a poner una persona ahí que acomode la excitación. Eso se hace en forma automática con un regulador para la excitación. Antes eran reguladores mecánicos, hoy en día ya no. Son totalmente electrónicos, y además de ser electrónicos, son sistemas de control. donde se le ponen, digamos, las pautas que, cómo tiene que operar, digamos, el sistema, para mantener siempre la tensión en poner contante. Claro. O sea, ese sería el objetivo. Bueno, vamos con el ejercicio 5. Acá está. No lejos. No. No. No, 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 no. No, no, no. Estamos hablando. Pará, pará, pará. La tensión de rueda polar UP no es constante. Porque si fuera constante, UP quiere decir que la excitación es constante. Y si vos la excitación no la tocas va a tener un problema. ¿Cómo se dice? Tu tensión de monedas no se va a mantener contante. Porque vos, ¿para qué? ¿Para qué excitá? Para crear un campo. Ese campo... Ese campo... está moviéndose el rotor de la máquina. Ese campo me induce tensiones a dónde? En el estator. Entonces, la tensión que se induce en el estator es la tensión de rueda polar. Es una magnitud que alterna. No es continua. ¿Cierto? Sí. Lo que pasa es el estator. Entonces, ¿qué pasa? Si la máquina, supongamos, está en vacío, bueno, la tensión de rueda polar será igual a la tensión de borne de la máquina. Pero si la máquina no está en vacío, está con carga, la tensión de rueda polar va a ser distinta a la tensión de borne de la máquina. ¿Por qué? Por la caída que habrá en su impedancia sincrónica. ¿Estamos? ¿Pero qué sucede? Si varía la corriente de carga, va a variar la caída de tensión ¿a dónde? En la impedancia sincrónica. Si yo quiero, si yo no hago nada con respecto a la excitación, se me va, se me va, la dejo quieta la excitación, ¿quién va a variar? La tensión de borne. Ahora, si yo no quiero que varie la tensión de borne y me está cambiando la corriente de carga, entonces, tengo que hacerla variar ¿a qué? A UP. ¿Estamos? Y si UP cambia, es porque la corriente de excitación está cambiando. Entonces, yo tengo que tener un sistema en la máquina que de acuerdo a las variaciones que yo tenga en la carga, la corriente de excitación se acomode constantemente, en todo momento, instante, instante, para poder mantener esa tensión de borne constante en mi máquina y obviamente en mi sistema. porque si no, ustedes no, de pelota. Porque a vos, si trabajas en ED, si trabajas en Transnoa, vos, vos ED le ves exigir a Transnoa que te dé una tensión de borne constante. Después vos la transformás todo lo que vos quierás, vos le compras qué sé yo, a Transnoa en 132 o lo que vos le dé la gana. Pero Transnoa también va a caer una tensión de borne constante y aquí le ves exigir a la generadora, o sea, a las centrales eléctricas, porque Transnoa le está comprando energía porque lo único que hace es transportarla. Entonces, acá lo que, la que cumple un rol clave en un sistema de potencia es la generación. y la generación tiene que asegurar una tensión de borne constante del sistema, si no, si no, tal vez que estaba hasta la mano. ¿Me entendés? Bueno, para este caso en particular, que hemos dicho, o que hemos dicho, bueno, tengo tantos amperes, pero eso no es fijo, eso está cambiando a cada rato el sistema. Es un dato del problema, ¿no? Es un dato del problema. Claro, en un sistema, imagínate, a la mañana no es lo mismo que a la noche o que a la siesta. y todo también pasa por una cuestión de estacionalidad. En verano que empezó la mente le acondicionó a los locos y un montón de cosas, bueno, el sistema cambia, la corriente cambia, el sistema es algo dinámico, no es algo ahí quietito. Lo que sí que tiene que estar quietito es qué cosa, y la tensión en borde. Por eso que hay en todas empresas y departamentos de calidad de energía donde si no garantiza una calidad de energía en lo que hace a tensión en borde dentro de límites razonables y bueno, después tiene cortes y tiene un montón de cosas y bueno, si una empresa no garantiza eso, hay un organismo que viene el regulador, camisa y todo eso y bueno, empiezan a meter en multa a los locos y vos Brito, que vos que trabajas en ED, eso lo sabes o no. Sí, sí, es verdad. Sí. Bueno, tal vez le metamos al problema cinco. Bien. ¿Lo leo? Sí, sí. Tomando como fasor de referencia la tensión en bornes, trazar el diagrama de fasores de la máquina en el estado de servicio del problema número cuatro. Bueno, determinar el estado de servicio o sea, estamos manteniendo la corriente y todo eso. Claro. Determinar el ángulo de carga, el factor de potencia, la potencia activa y reactiva. Sí, el ángulo de carga es delta. Claro, el ángulo de carga es delta. Bueno, primero se toma el eje D como referencia y la tensión de rueda polar resulta imaginaria, porque esta tensión está siempre sobre el eje Q. Entonces, las ecuaciones ¿cuál está sobre el eje Q? UP. Bien. Entonces, en el eje D que es el real. Perdóname que te interrumpa, imagínate el diagrama fasorial está poniendo la tensión de borne en el eje real positivo. Ponen. Sí. Dale. Acá está. A ver. Bueno, ya lo veo. Ahí está B. Sí. Bueno, la tensión UD2, bueno, ya hemos visto antes que es la reactancia en Q por la corriente Q2 y da este resultado, ya corrijo acá. en el eje Q que es el imaginario ese está en función de UP de U polar. Ahí está el valor. O sea, digamos, es como una tensión reactiva que tenía ahí. Sí. La otra es activa porque está en la fase con el real. Ajá. Exactamente. Y bueno, de ahí la tensión en borne U2 resulta la suma de la parte real con la parte imaginaria y sería este valor. Ya lo pongo en formato ahí. Así lo podemos poner en bolcha. Bueno. El ángulo de la de esta tensión que hemos calculado es alfa de U2 es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real y nos da 116 967 grado. Ajá. Entonces ahora puede escribirse para la tensión en borne U2 igual a 3810,5 por E a la J 116 967. Claro, es un número complejo expresado en forma exponencial. ¿Cómo sabes? Para la de grama. Claro. Para construir el de grama hay que multiplicar todos los complejos por este exponencial. Así es. y bueno empezamos a conseguir los valores U2 ya lo tenemos digamos la tensión polar lo multiplicamos y tenemos este valor UQ2 lo mismo también lo multiplicamos y obtenemos este otro valor Ud2 bueno también lo multiplicamos y tenemos este valor y así lo vamos consiguiendo la corriente I2 y bueno la reactancia por la corriente acá están los valores todo esto para construir el diagrama y finalmente tenemos este valor y lo voy a mostrar acá el diagrama le checo un poquito la pantalla porque así se ve mejor ahí está fíjate vos disculpame ahí te aparece la tensión U2 en fase llamémosle así por decir algo con el eje real que dice más más la tensión la tensión UP está en fase acompaña al eje Q que es lo que acabamos de decir acá está el eje Q sí ajá pero ahí hay una tamada hay una cosa porque fíjate vos que hay una caída reactiva esa que dice JXQ menos XD por IQ tiene la doble flecha en realidad salen las flechitas para abajo nomás porque vos fíjate se tiene que cumplir que un P más JXQ menos XD por IQ más JXD por IDO se tiene que dar como resultado ¿qué cosa? U2 claro esa flecha esa doble flecha está mal tiene que apuntar ahí hacia abajo para acá sí viene así así y termina acá exacto sí y tenemos las corrientes acá está el diagrama de corriente tenemos I2 la I en el eje Q y la I en el eje D exacto y la suma de las dos tiene que dar la corriente ¿cómo se llama? la corriente así es este que está este es el ángulo delta ajá bien ingeniero ¿hay podemos decir que la corriente y la tensión están prácticamente en fase? la U2 y la U2 no prácticamente no están en fase no IQ sería I no si si la corriente la corriente IQ está en fase digamos está en el eje Q la corriente ID está en el eje D y la suma de las dos tiene que dar la corriente I2 en ese caso en particular para ahí es como que tiene carga ómica ¿me entiendes? sí 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 ajá ¿y? ¿qué más? ¿seguimos con el otro problema? claro bien problema 6 si la máquina del problema anterior está acoplada a una red lo voy a aumento un poquito el recién le baje para que podamos ver el diagrama si la máquina del problema anterior está acoplada a una red rígida y en el mismo estado de carga y se aumenta la corriente de campo en un 20% determinar la corriente del inducido el ángulo de carga el factor de potencia y la potencia reactiva que se entrega a la red y trazar también el diagrama de fasores partimos diciendo que la potencia activa que toma la máquina de la red siempre va a ser constante entonces la tensión en bornes siempre va a ser la misma acá está la fórmula 12.780.000 ¿dónde sale eso? sí no faltó poner la la fórmula y sí tienen que corregir tienen que poner una expresión porque de dónde saca porque ahí está el prepo sí se llama corregir bueno acá se obtiene delta que es el ángulo de que recién veían menos 23 0.49 grados y este la tensión de rueda polar va a ser 1.2 por 4.652 con 67 y lo multiplicamos por por la expresión este andá marcándole ahí qué es lo que tenés que completar no te olvidé ¿no? sí sí te lo voy a poner rojo sí ponen color color que quieras datos datos de dónde me decir que es esto bueno de acuerdo pero pone la fórmula no ponga así de una que no se sabe de dónde sale a eso me refiero a ti, Marcelo la tensión de rueda polar si, de esa manera y de ahí obtenemos para las tensiones corrientes justamente para dibujar después el diagrama bueno, lo vamos obteniendo de una forma similar multiplicando por e a la menos j delta de acá tenemos que si vos te fijás ahí en el diagrama pasorial que tenés más abajo mira la diferencia que hay con el respeto al diagrama pasorial anterior la corriente y dos y la tensión o dos están desfasadas bueno, y allá tenés el mismo problema con la caída eso tenés que corregir eso no está bien sí, sí, ya lo corregí y de dos de esta formulita y acá reemplazamos los valores nos da este valor u de dos instantánea lo obtenemos de esta fórmula también reemplazamos los valores de dos mil cuatrocientos noventa y uno coma ochenta y ocho por e a la j sesenta y seis coma nueve cincuenta y dos bien y tenemos que y Q2 es este bueno, reemplazamos sobre la la rectancia así como cada cada cálculo cosa que hace hay que poner la expresión correspondiente sí, sí, arriba vamos a saltear bien bueno, acá tenemos la corriente que está en amper ahí está y bueno, acá tenemos ya el diagramita donde vemos, bueno que se ha modificado bueno, para empezar acá I2 ya no está en fase con con U2 ID está en el eje y Q si está en en fase con UP y bueno esto iría sale de acá la flechita iría para acá y termina acá como resultado U2 y cómo está trabajando la máquina con motor o con generador que es ¿qué es? la corriente está adelantando ¿ah? la corriente está adelantando la tensión sí, bueno pero a lo que voy puede estar adelantando o atrasando eso va a depender si se está comportando en forma inductiva o capacitiva pero mirando está UP a eso voy está a la derecha sí piénselo en a eso generador sí como generador ¿cómo la situación está antes de la tensión en vol ¿se acuerdan? en realidad si estuviera con motor este estaría para acá ¿o su P? claro el U2 estaría para si fuese motor estaría ¿eh? estaría ¿U su P para acá? y U2 ahí digamos después o sea ¿no? bueno se ponen a ver bien la teoría y contestan ahí hacen un comentario al respecto ¿estamos? sí vamos al programa 7 bueno acá está el cálculo del factor de potencia y la potencia reactiva que se entrega a la red Q potencia reactiva en kilovol ampera reactiva y el problema 7 dice si la máquina en el problema anterior está diseñada para trabajar como generador el coseno phi con 08 inductivo entregando potencia reactiva a la red se pide determinar la máxima potencia reactiva que la máquina podría entregar a la red en régimen permanente sin recalentar el arrollamiento de campo entonces tomamos la tensión en Bornet como referencia la corriente compleja si está funcionando en régimen nominal es esta que está acá que es la que hemos calculado acá I2 acá está para determinar la dirección de la tensión polar y con ella el ángulo de carga que es delta se calcula U2 menos J por la reactancia en Q en el eje Q y por I2 acá lo tenemos los valores reemplazados y nos da 5479.87 por E a la J 1933 y el ángulo de carga es muy chiquito 1933 las corrientes de ¿y cuánto te daba en el problema antes del ángulo de carga? ¿o no? ¿o no se había calculado eso? sí, sí, acá está menos negativo 23,049 ¿y qué pasa cuando el ángulo de carga es negativo y chamos? generador ¿la máquina traga como motor o como generador? generador ¿ah, sí? acá está funcionando como motor perdón motor y acá está funcionando como generador positivo acuérdense de la máquina los cuatro cuadrantes que hemos visto volví al diagrama fasorial anterior generador por si dice que está entregando potencia relativa ¿qué no? eso me da referencia a que el ángulo tiene que ser positivo no papá de acuerdo al diagrama fasorial que vos tenés ahí vos fijate una cosita vos tenés un peta en esta posición o podré haber estado en esta posición en este caso está sobre excitada como podré haber estado infra excitada o sube excitada te da te das está sobre excitada y la corriente se te viene la corriente de 32 se te viene para acá que está a 90 grados de la de esta caída me va siguiendo este ángulo de carga si vos si vos lo ves es un ángulo negativo está por cálculo ahí menos no sé cuánto es por ahí está fíjate menos 23 coma cero cuarenta y nueve menos 23 por ahí coma cero cinco grados pónale menos 23 grados para hacer número para acá tiene ángulo negativo y para acá tiene ángulo positivo esta máquina está tomando potencia activa de la red y está entregando potencia reactiva a la red la otra te va abajo al otro problema tiene un ángulo de carga positivo 19 coma 33 grados no te dice que acá haga un diagrama fasorial pero si vos haces un diagrama fasorial de esta situación la tensión de ruedas por la rupe en vez de estar dibujada hacia la derecha la queda dibujada hacia la izquierda acá dice trabaja como generador pues entrega potencia reactiva yo puedo la máquina puede entregar potencia reactiva a la red y le puede entregar potencia reactiva o recibir potencia reactiva según según como esté la excitación si está sobre excitada o infre excitada si como como generador como generador si está sobre excitada le entrego potencia reactiva a la red y le entrego potencia activa como generador si le bajo la excitación pero no tengo no toco la potencia activa estoy entregando potencia activa y está tomando potencia reactiva de la red ahora si el ángulo de carga es negativo quiere decir que toma potencia activa de la red o sea está trabajando como motor sincronico si lo sobre excito le aporto potencia reactiva a la red y si lo infre excito o sub excito que es lo mismo debajo la excitación estoy tomando potencia reactiva no es un juego de palabras pero hay que ver los diagramas fasoriales en los cuatro cuadrantes y ahí me doy cuenta ingeniero si respecto a eso que está explicando de la red yo trabajo en trasnoa y hoy hoy en día está de a full lo que es todo parques solares y ahí se ve mucho el efecto este sobre todo en la noche que los parques solares toman cero kilovoltios por ese medio mega de activo y te pueden llegar a entregar hasta 16 de reactivo 16 megabar de reactivo los parques solares hoy en día usan mucho el efecto este se trabaja mucho con activo tienen distintas maneras de comportarse como decía usted te pueden aportar un reactivo fijo te pueden mantener una tensión en bornes tienen distintos modos de comportamiento claro lo que pasa que ahora el sistema cambia mucho porque ahora con el tema de las energías digamos alternativas en el caso del parque solar si viene así como y encima cambia tanto el sistema que hasta el mercado eléctrico ha cambiado en qué sentido que yo puedo comprar energía pero también le puedo dar energía al sistema o sea le puedo vender al sistema y eso está contemplado hoy en día ya hay reglamentaciones hay leyes al respecto como decía el tema de los parques solares antes bueno no existía eso ahora sí y a medida que vaya pasando el tiempo irá se irá generalizando bueno acá nosotros por ejemplo acá en el norte bueno tenemos no tenemos energía no somos no tenemos energía eólica tenemos energía solar el tema de la energía eólica está más al sur de la argentina donde tenemos viento digamos cerca del mar en la rioja profe en la rioja tenemos dos parques eólicos bueno porque se da el caso y se da el caso también que a lo mejor tener buenos vientos ahí si está estratégicamente tampoco es poner un parque eólico porque a mí se me ocurre ah claro hay que hacer todo un estudio técnico para ver los vientos y todas las historias bueno sigamos y ahí tienen que ver que después vamos a ver porque en energía eólica se usa la máquina asincrónica como generador y no la sincrónica ya vamos a ver por qué bueno las corrientes de excitación de cada uno de los ejes son las componentes de las corrientes de fase en las direcciones respectivas de cada eje operando obtenemos el resultado ID2 1090,384 por E a la J109 y Q2 729,984 por E a la J199,33 y puesto que U polar es igual a U2 que es lo que veíamos en el en el diagrama fasorial resulta si reemplazamos los valores 6.335 por E a la J19,33 voltios así que la máxima potencia reactiva se entrega a la red cuando la máquina trabaja como compensador sincrónico cuando la corriente I2 está adelantada a 90 grados respecto a la tensión en borne la tensión de rueda polar y la tensión en borne son colineales por lo que puede escribirse en valor absoluto y reemplazando los valores se obtiene que la que la corriente I2 es 1.457 amper ahora vamos a saber cuánto es la máxima potencia reactiva es 3 por U por I2 máximo reemplazando valores tenemos 11.483 8 kilovol amper reactivo ponen por 3 porque era potencia reactiva total se encuentran que fácil bueno de acuerdo bueno y ahí estaría concretado si no es ninguna ciencia el trabajo práctico número 6 lo que sí Chango tienen que pegar una jornada ahí este explicar hay algunas cuestiones con respecto al diagrama fasorial por qué es así por qué alzar el diagrama fasorial anterior otra cosa que tienen que poner ahí si como está trabajando la máquina si como un motor como un generador si está como un motor sobre excitado de fin ¿está no? este bueno ya está eliminado no como generador no en el 7 como generador y en el 6 y en el 6 como como mejor y te digo más vamos a hacer una cosa no está no dice nada pero no me desagradaría que hagan el diagrama fasorial así como han hecho acá en el programa 7 para ver la diferencia porque tienen todos los datos para hacerlo ¿está? bien y en lo que voy a marcar dobrito con respecto a la ¿cómo se llama? a esa expresión que he puesto directamente los valores no te olvides ahí que he puesto por el amarillo ponerle la fórmula y no te cuesta nada sí por eso bueno chavo por lo menos hemos terminado el práctico sí hemos acordado que el práctico este lo tienen que presentar el día miércoles 3 ¿era así? sí así bueno ya no nos queda digamos tiempo en el seteo de dar clase de la parte que se han hecho las 11 y cuarto de la parte de ¿cómo se llama? de las máquinas sincrónicas pero no hay problema ya vamos a ya vamos a trabajar en eso el día lunes que bien ¿cuándo es feriado? ahora perdón ¿el lunes es primero o no? sí el lunes es primero ¿y cuándo es feriado? ¿el uno o el dos? el dos creo que no van a ser no van a ser nada raro ahí con con respeto a fin de semana largo ¿nada? creo que no en el momento parece que no profesor no depende digamos que a veces lo largan a lunes bueno hasta el momento tenemos clases lunes pero antes que nos desconectemos hay una cosa rara que lo he puesto como anfitrión Brito pero claro yo no puedo estar me sacan de anfitrión yo no tendría que y eso que lo he puesto como anfitrión así es la cosa Brito ingresar ingresado y sacate sacate de anfitrión ¿a dónde tendría que ingresar? a ver bueno andate andate ahí a participante ahí abajo y dice participante nueve te vas a a la derecha que te va a aparecer un cuadrito en azul seguramente que dice más ¿ah? ¿more? o no te dice nada no rené nada más ¿cómo? renombrar me dice renombrar lo único que me dice no no te dice más nada no me dice que estoy como hospedador host pero no me dejas sacar bueno y yo claro yo vota como hospedador y mira yo estoy claro yo no puedo me dice renombrar nada más sí 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 ahora tampoco me deja sacar el cuando yo quiero ingresar a vos como Raúl Esteban ha dicho invitado claro no lo puedo porque dice reemplazar el anclaje a ver si lo pongo a usted como co-osperador co-jos a ver a ver ¿podés hacerlo? parece que sí eso sí puede ahí está a ver co-anfitrión no me deja poner como anfitrión pero sí como co-anfitrión mira bueno bueno este ahí está ahora sí parece que lo tenía que poner primero como co-anfitrión y ahora ya me deja ponerlo como host ahí está ahí está como host usted son dos pasos parece porque ahí salís vos supongamos y ya quedó como host sí sí está como anfitrión pero primero ve que nos pasan las cosas así porque porque antes este yo ponía como anfitrión este te ponía como co-anfitrión y te sacaba y y no salía yo como o sea quedaba quedaba yo como anfitrión y vos como co-anfitrión pero nada más claro bueno hay que ir al cuadrito acá de los participantes y hay que poner el que queda como anfitrión tiene que ponerlo usted como co-anfitrión y después entrar de nuevo y ponerlo como anfitrión son dos pasos ya sabemos no pasaba así no sé quién qué modificaba acá no yo no o sea la gente del campo no no lo de Zoom debe haber sido o de Zoom no sé sí bueno estamos por finalizado hoy día se han conectado un poco hoy día no sé por qué que hay un partido o algo por lo entero no no rendimos parcial el jueves ¿de qué? instalación eléctrica bueno pues falta eso es fácil falta mucho para el jueves hoy martes bueno Chango vamos a finalizar la clase entonces nos estamos viendo el día día lunes buenas noches profesor muchas gracias bueno hasta luego que tengan buena noche feliz semana